Aún no llega el mes de diciembre y desde ya el hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada comenzó a recibir buenas noticias para los 77 adultos mayores que alberga en sus instalaciones. Este lunes el albergue recibió la donación de 7 electrodomésticos que son más que necesarios. Se trata de dos licuadoras, vitales para la alimentación de las personas adultas mayores que se encuentran en el centro. También se le hizo entrega de dos planchas, así como un microondas, una refrigeradora, una olla arrocera y una lavadora automática. También vital puesto que el hogar solo tiene tres lavadoras y una ya estaba dañada. Para nosotros es de gran bendición, ayuda, digamos todo lo que aquí llega, ¿verdad? Sabemos que va a ser de gran beneficio todo lo que nos han traído, que son artículos que se necesitan todos los días, entonces agradecemos mucho a la empresa. Esa gran ayuda que la vamos a aprovechar al máximo. Pero quienes más van a disfrutar de esto son los propios adultos mayores, quienes además recibieron 80 bolsitas llenas de manzanas y uvas. Bueno, ¿sabes qué? Me pasó por la mente, yo decía, algo traje en ahí seguro. ¿Y se imaginaba algo así? Algo así. Pero yo decía, no, mejor no digo, mejor estoy callado, mejor. El valor de los artículos donados ronda en el millón de colones. Esto se llevó a cabo gracias a una donación del almacén La Cura Sao ubicada en Pérez Celedón. Existen que en conjunto con nuestros principales proveedores entregamos producto, como en este caso el hogar del Finquesado, a los centros de adultos mayores. Se seleccionaron 18 de 75 que fueron las aplicaciones que tuvimos. Priorizamos en centros que tuviera una mayor cantidad de población, una mayor cantidad de población también dependiente o que requiere más cuidados. Hoy, por ejemplo, estamos entregando dos licuadoras industriales, que eso va a servir muchísimo para que la alimentación de estos señores sea la más completa. En el hogar, Monseñor Delfín Quesada dicen estar agradecidos por este gesto del almacén de electrodomésticos, principalmente porque solo 18 albergues del país obtuvieron donaciones, de un total de 75 que estaban en la lista. Bueno, simplemente darle gracias a Dios que Él siempre nos mira con ojos de misericordia, digamos, y siempre Él está con nosotros y nos apoya en todas nuestras necesidades y Él está viendo también las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, es más de darle gracias a Dios de que nos hayan escogido porque nosotros no sabíamos quiénes estaban en lista, ni no sabíamos de verdad. Entonces, pero Dios siempre Él sabe, siempre Él está con nosotros y Él sabe. Le damos gracias a Él. Nosotros la lista de identificación también la trabajamos en conjunto con la gente de CONAPAM para priorizar junto con ellos y con esta institución que es Vector en materia de adultos mayores, pues la selección de los centros, ¿verdad? Y también pues tiene mucho que ver que acá en la comunidad tengamos una tienda de curasado, ¿verdad? Porque al final es la proyección del beneficio que tenemos con la compra de todas las personas de la comunidad a este hogar de ancianos. Si usted quiere ayudar a este hogar de ancianos, puede acercarse a sus instalaciones en Barrio Lourdes de Pérez Celedón.